¿Qué es lo que se basa el trabajo que estamos desarrollando en el Instituto de Astrofísica de Canarias? Voy a intentar contar un poco en qué se basa el trabajo que estamos desarrollando en el Instituto de Astrofísica de Canarias. Haciendo un poquito, voy a quitarme aquí y poner ya la conferencia, presentando por qué primero los observatorios de Canarias son tan importantes para la astronomía, intentándolo hacer de forma cuantitativa. Ahora, como tenemos unos 40 minutos, si ven que ya me estoy un poco pasando, me hacen señas y yo intento cortar. Luego les contaré qué es esto que estamos viendo aquí. A aquellos que hayan visitado el Observatorio del Teire, que por cierto estuve observando anoche, bajé a las 3 de la mañana, así que si tengo algún desliz, como he dormido como 3 o 4 horas, me lo van a disculpar. En fin, de lo que voy a hablar va a estar todo como muy ligado. En primer lugar voy a hacer un poquito de historia. ¡Guau, qué bien! Esto es para mí un lujo, un lujo fantástico. Pues lo que les voy a contar es un poquito la introducción de por qué los observatorios de Canarias son excepcionales para la astronomía. Esto es una historia que algunos conocen, otros no, y a mí me gusta, sobre todo en Canarias, que ustedes que son estudiantes también de física, de máster o de ingeniería, o de cualquier otra rama que lo conozcan. Hablaré de por qué Canarias, hablaré del Instituto de Astrofísica Canarias, contando por qué el interés nuestro y desde cuándo nace esta ley del cielo, cómo emerge también la idea de Starlight y en qué consiste. Hablaré de los parámetros de caracterización astronómica, intentaré ser breve, pero les voy a contar cuál es la política o la astropolítica actual a la hora de competir con los otros grandes enclaves del mundo, como mencionaremos, que son los observatorios de Caguay y de Chile. A partir de aquí hablaré un poco más cómo nace y con qué objetivo y motivación nace lo que llamamos la Fundación Canarias Starlight, y hablaremos de su modalidad de certificaciones. Hablando en general, todo está muy vinculado a lo que es la caracterización astronómica. Es una idea que nace como por decir por qué a la vez que protegemos nuestros observatorios no contagiamos un poco a los demás sobre la importancia de proteger el cielo oscuro. Ahora me estoy acordando una anécdota que contaba una compañera en el Atlas, ahora estamos haciendo trabajos en el Atlas, en Marruecos, para certificar los Starlight y dice que uno de los alcaldes de los pequeños pueblitos bereberes preguntaba ¿y eso a contaminación lumínica es contagioso? O sea, estaba como que no sabía si era una enfermedad, si era y realmente es algo que sí, que es contagioso. Y estamos trabajando muchísimo tanto desde el Instituto de Astrofísica como desde la Fundación para evitar ese deterioro progresivo del cielo oscuro. Y que veremos que tiene una repercusión no solo en el cielo, sino en otros muchos aspectos como vamos a ver a continuación. Y luego hablaremos un poco de Turismo de Estrella, quizás la parte un poco más lúdica, divertida, pero cómo estamos haciendo la difusión de astronomía, cómo se puede difundir la astronomía. A mí me gusta hacerlo en aulas, de hecho soy profesora de universidades mayores, ¿no? Y es una forma de dar clases con una docencia muy diferente que la que se da en el grado o en el máster, pero es una forma de difusión de alto nivel, pero es más difusión. Esa se da en el aula, pero hay otras muchas maneras de difundir la ciencia y hay muchas maneras de contagiar y motivar a los más jóvenes, entre ellos ustedes y ustedes, a otros más jóvenes a hacer ciencia. Y como no, siempre hago énfasis en niñas y mujeres en ciencia. Si lo digo es porque seguimos siendo una gran minoría en ramas de tecnología y de ciencia y siempre que puedo aludo al tema, a la problemática y a la importancia de buscar una serie de medidas para esa igualdad, o por lo menos la igualdad de oportunidades. Que luego seamos un 10%, un 20%, no importa, lo que importa es que ese 10, 20, pues es porque quiere estar. Pues bien, esto siempre me sale alguna vena un poco reivindicativa, pero es un poco más en estas aulas, me parece que es importante, no creo que a ninguno haya que decírselo, pero es importante decirlo. Bueno, cuando yo hablo un poquito de historia, a veces, no voy a hablar de historia de la ciencia, pero es bastante largo, pero sabemos que hubo un antes y un después con la invención del primer telescopio. Más que nada porque antes el astrónomo, aunque ahora nos molesta tanto que usen la palabra astrología, realmente fue el origen de esos magos, esos sabios que estudiaban el cielo, intentaban conectarlo con toda nuestra vida, pero luego a partir de la invención, del diseño del primer telescopio, ya cambia el concepto de lo que hacían esos físicos, esos filósofos, que eran realmente los que estudiaban el cielo. No era una cuestión, desde Grecia no era una cuestión de científicos, lo que era la ciencia era cuestión de filosofía, con lo cual estábamos un poco excluidos. Aquí siempre cuento la historia de que realmente el inventor, si te preguntas a cualquiera te dice que fue Galileo, en realidad hay que ser justo, fue un tal Liepersheed, él recibió una noticia de un ex alumno suyo, francés, se llamaba Jacques Vadover, y le dijo, maestro, creo que hay alguien en Holanda que jugando con un conjunto de lentes consigue aumentar o consigue hacer visibles objetos que a simple vista no aparecen. Era como magia, ¿no? Entonces, a su vez, la leyenda cuenta que ese tal Liepersheed se inspiró viendo unos niños en un anticuario que colgaban unos cristalitos en el techo, y él viendo la combinación del juego de esos cristales, vio que aparecían imágenes como aumentadas. Bueno, lo importante es que si el señor Danés hizo, era Danés, un primer telescopio con ciertas aberraciones, con un aumento de seis, el señor Galileo en unos pocos meses consiguió mejorar ese instrumento, que además, si tienen oportunidad, se encuentra en el Museo de la Ciencia de Florencia, y con este invento conseguía aumentar hasta ocho veces la imagen, cualquier imagen observada de lejos. Curiosamente, el primer objeto oficialmente al que apuntó un telescopio no fue una estrella, ni un planeta, ni un objeto astronómico, fue a la isla de Murano. El señor Galileo, desde la Campanile, en la plaza de San Marco, en Venecia, utilizó este telescopio y se lo mostró al dogo de Venecia, al senador, y quedó impresionado con tal maravilla. La isla de Murano, que se encontraba a 2.500 metros, aparentaba estar a 300 metros. En aquel momento le prometieron el oro y el moro al señor Galileo, plaza fija, incentivos, todo, contratos permanentes, todo lo que se podría presentar cuando ustedes hacen algún tipo de invento, de descubrimiento. Pero él dijo que no, que seguiría con su trabajo y con su perfeccionamiento del telescopio. Y lo que es importante es que a partir de ahora el astrónomo es aquella persona que estudia la física, la naturaleza de los astros. En este momento era todo casi un descubrimiento. Cada vez que mirabas por ese tubo, encontrabas objetos nuevos. Entonces, la historia está llena y matizada con muchos descubrimientos, pero no tanto como creemos. En realidad, en los últimos lustros es cuando hacemos un aumento vertiginoso de lo que es el avance científico y tecnológico. Pero no vamos a hablar de esto ahora, pero sí decir que a través de estos descubrimientos se derrumba, ¿por qué es tan importante para la ciencia? Porque se derrumba todo el sistema aristotélico-tolemaico que decía que la Tierra era el centro del universo. En cierta forma fortalece aquellas ideas copernicanas de que todos los cuerpos celestes giran alrededor del Sol. Y además, enfatiza, a veces cuando lo digo, siempre decimos que fue Copérnico el primer heliocentrista, en realidad fue Aristarco de Samos. En Grecia fueron también ellos, los griegos, Eratósten es el primero que determinó el radio de la Tierra. Radio, es decir, la Tierra es redonda, no desde la conquista del Nuevo Mundo, sino desde los griegos, 200 a.C. lo determinó con un error de un 1%. También los griegos, lo que pasa es que todos esos libros quedaron, diríamos, se quemaron en el incendio de la Biblioteca de Alejandría. Entonces, claro, no pasó la censura. Y estas teorías de Aristarco de Samos se renuevan con el Nuevo Telescopio. ¿Por qué? Porque tienen medias más precisas. Y cuando hacen medias más precisas, ve que no se encaja con una mecánica y una dinámica con el Sol en la Tierra en el centro. Fíjense que hasta el siglo, hasta la Edad Media, la concepción del Universo que se tenía es en el centro de la Tierra, alrededor se encontraba la órbita de la Luna, aunque no se sabía, ya los griegos dijeron que era la Luna más cerca del Sol a través de un eclipse de Sol. Se dieron cuenta que la Luna estaba más cerca, tampoco lo sabían. Luego estaban los planetas que llamaban estrellas errantes, que eran Venus, Marte, Mercurio, Saturno y Júpiter, los visibles. ¿Y las estrellas qué eran? Pues alrededor había una esfera horadada con agujeritos y alrededor de esa esfera había fuego. Entonces, ese fuego entraba, ese fuego supralunar, entraba por esos agujeritos y esa era la estrella. Hombre, el concepto de fuego quizás es acertado, pero que las estrellas eran ese fuego que entraba por esos agujeritos, ese era el concepto hasta entonces. Con lo cual, fíjense lo que pudo suponer este invento. ¿Y por qué esto tiene que ver con los observatorios de Canarias? Pues porque un paso más allá, estamos hablando de 1700, 1600 y pico con Galileo, en 1730 el señor Newton, el famoso señor Newton, el de la manzana, escribe un tratado de óptica, que como ven esta es la portada, antes se escribía ahora en inglés, la ciencia, antes en latín. Y en este tratado de óptica, él intuye que los telescopios que empiezan a fabricarse, telescopios más grandes que el pequeñito de Galileo empiezan a hacerse estructuras un poquito mayores. Hasta ahora solo usan lentes, son refractores todos, no usan todavía espejos. Pero bien, empiezan a construirse, como veremos a continuación, normalmente a nivel de mar. Ahora veremos ejemplos en algunas ciudades, en París, en Edimburgo, en Londres, en Madrid, donde se encuentra, diríamos, en la misma ciudad, el observatorio astronómico. Y Newton dice, no, algo está fallando. Los telescopios no deben estar a nivel de mar, deben estar en las cumbres, porque él intuía, por estudios atmosféricos que había hecho de la luz, del tratamiento de la luz, reflexiones, refracciones, inflexiones de la luz, que la atmósfera tenía que ser más serena, más estable y más transparente en las cumbres. La explicación es atmosférica, y eso se da en Canarias, y ahora se los contaré, que seguro para ustedes es evidente. Es decir, por ejemplo, en el Observatorio de París, que se fundó en 1667, este es el interior, como ven un telescopio, la importancia, tipo meridiano, no es esta, sino que se construía a nivel de mar. Y otros también, también en Edimburgo, perdón, que me pase aquí, también en Londres, en Edimburgo, siempre se construían los telescopios a nivel de mar. Si van ahora al Retiro, en Madrid, en la zona del Retiro, está el Observatorio Real, el Observatorio de Madrid, está dentro de la ciudad. Antes estaba en la colina, un poco en las afueras, pero ha quedado sumergido dentro. Entonces fue Newton el primero en sugerir esa idea. Y en aquel entonces, estamos hablando del año 1856, casi un siglo después, este señor, que era astrónomo real de Escocia, se llama P. H. Smith, lo menciono porque fue un punto de inflexión muy importante para los observatorios de Canarias. Este señor era astrónomo, realmente nació en Nápoles, pero era de familia británica. Se sabe que era asistente de un astrónomo que se llamaba McLear y hizo observaciones del cometa Halley y del gran cometa, probablemente en Sudáfrica. Intuyó que él costearía en el barco las Islas Canarias y había leído el libro, el tratado de Newton, como buen astrónomo que era. Y en ese dijo, bueno, pues yo sé que hay una cumbre en Canarias, que es el pico Teide, el pico más alto de Europa, ¿por qué no hacer esas pruebas para verificar la teoría del señor Newton? ¿Asoy mismo qué interés podía tener el señor? Era astrónomo, quería montar un telescopio. Era una época, siglo XVII, XVIII, donde muchos, sobre todo comerciantes británicos, donde fascinaba al Teide. Todavía no se conocía a la altura del Teide. Muchos naturalistas, biólogos, botánicos, de muchas disciplinas, tanto alemanes, británicos, franceses, y entonces venían a Canarias para estudiar porque era como un verdadero laboratorio en muchas ramas. Entonces, él pensó, bueno, pues de paso vamos a Canarias y hago el experimento allí, que hay una buena montaña. Entonces, el señor pidió permiso al almirantazgo británico, que le autorizaron el viaje, y lo más importante, que fíjense el que le dio el permiso, yo lo he simplificado mucho, tengo muchas batallas de este trabajo, fue un señor llamado Eiri, que muchos de ustedes, si ya han terminado el grado de física, saben quién es, el de la mancha de Eiri, el de los anillos de difracción. Entonces, era entonces director del Observatorio de Cambridge. Cuando vio que este señor estaba dispuesto a venirse durante meses a Canarias para hacer un estudio que tenía que ver con la resolución, la definición de esos anillos de difracción, pues le pareció una idea fantástica, incluso le dio dinero para el trabajo. Y este señor convenció a su mujer, diciendo que iban a pasar la luna de miel a Tenerife, y entonces también su mujer lo acompañó, la señora Jessy Dunca, que, bueno, cuentan que era de una familia aristocrática, que no tenía estudios superiores, porque hasta principios del siglo pasado estaba prohibido la entrada de mujeres a universidades, pero, no obstante, era una mujer estudiosa y creo que también financió parte de esa expedición. En cualquier caso, en ese momento, se crea, a partir de las medidas que ellos hacen, lo que sería el primer observatorio astronómico del mundo, el primer observatorio de alta montaña del mundo. Las medidas que realizan son las medidas geológicas y meteorológicas, hacen observaciones infrarrojas de la luna, hacen medidas de estrellas dobles, de la luz zodiacal, y de la radiación ultravioleta del sol. En esta imagen tan bonita, vemos algunas cosas del observatorio del Teida, quienes hayan estado. Aquí está, por ejemplo, la Vía Láctea, que no es más que el disco de la galaxia en el que estamos inmersos, y esta es la llamada luz zodiacal. La luz zodiacal se debe, yo a veces digo que el sol también se ve de día, de noche, y por distintos fenómenos. Uno son las luminescencias, llamada airglow, otra forma son las auroras boreales, que sobre todo ocurren a elevadas altitudes, aunque también se han registrado en Canarias, que tienen que ver con interacción de viento solar con partículas atmosféricas, y hay otro fenómeno que es este, que se llama la luz zodiacal. La luz zodiacal, que es este resplandor casi triangular, se debe a la dispersión de la luz del sol sobre las partículas que se distribuyen en el disco de nuestro sistema solar, extendiéndose desde el sol hasta Júpiter prácticamente. Hay gas polvo interplanetario, que del primer disco protoplanetario es el que se formó nuestro sistema solar. Pues cuando las partículas inciden, se dispersa la luz, y esta es la lucecilla que estudió el señor P.H. Smith. Todos sus trabajos los presentó en un artículo que dice experimento de un astrónomo en Tenerife, ha sido traducido también recientemente al castellano por Editorial IDEA. A veces recojo que una de las frases, he resumido mucho, para no alargarme, que dice que cuando se alejaba en el barco, en el Titania, y llegaba a Tenerife, decía que por cuánto tiempo el mundo ilustrado retrasaría la instalación allí de una estación para el estudio de la más sublime de la ciencia, que me perdonen las otras ciencias, pero se refería a la astronomía. Y ahora si diera la vuelta, pues vería que están los observatorios de Canarias como lugares top level a nivel mundial. Decir que, en resumen, hubo muchas más expediciones en las que no voy a entrar, porque si no, no hablaría del resto, a partir del señor P.H. Smith, llevamos dos siglos de expediciones. Expediciones como las de Jean Mascar, observar el cometa Halley, de Potsdam, de los alemanes, de Oxford, de Berlín, de Zurich, de muchos centros de investigación, venían a Canarias, aprovechando la estación que había montado el señor Smith. De tal manera que tenemos datos desde 1856, la primera medida, son unas imágenes de Júpiter en alta montaña, se obtuvieron aquí, también el observatorio del Teide. Tenemos registros meteorológicos de más de 100 años, no sé si conocen que hay un observatorio atmosférico en Izaña, también la diplomacia hispano-alemana terminó creando ese instituto, sabemos que al principio del siglo pasado, con las guerras mundiales, pues realmente hubo un gran parón en ciencia, pero hubo un desarrollo tecnológico importante y Alemania estaba interesada en Canarias como punto estratégico para el Zeppelin y para otros proyectos seguramente bélicos, pero en cualquier caso sirvió para crear estaciones científicas como el meteorológico. Tenemos por tanto más de 100 años de medida, lo que se considera una base de datos climatológica, suficiente para hacer estudios, y luego tenemos observaciones astronómicas de más de 50 años. En los años 60, yo cuento que hubo un gran parón hasta 1912, guerra civil, guerras mundiales, para la ciencia fue muy malo y en el año 59, que probablemente algunos abuelos, porque ustedes son muy jóvenes de ustedes, ni siquiera digo padres, pero abuelos podrían recordar un eclipse total de sol del año 59 que atrajo la atención a numerosos astrónomos que volvieron a Canarias. En realidad el profesor Francisco Sánchez, que es nuestro exdirector, ahora es director emérito y fue fundador del Instituto de Astrofísica. Y por otra parte, llevamos más de 30 años de continua caracterización. Nuestros observatorios, junto con Chile y Hawái, se puede decir que son los mejores observatorios y los más y mejor caracterizados del mundo. Es decir que he eliminado la transparencia donde explica las condiciones, pero en general lo que se da es que tenemos, porque Canarias son factores climatológicos y geográficos. Eso hace que hay una corriente marina fría que nos baña y además tenemos el alicio que viene del norte. Esos dos componentes se mezclan con la orografía que tenemos y se forma entre 1.000 y 1.500 metros que se llama una capa de inversión térmica, que es donde se forma el conocido mar de nubes, el trato cómulo. ¿Qué importancia tiene esta capa? No vamos a entrar ahora en cómo se forma, pero seguro que lo darán en alguna asignatura de atmósfera, pero la capa baja es la capa turbulenta y más revuelta y la capa alta que separa el mar de esa capa de inversión es más serena, estable y transparente que lo que vaticinaba el señor Newton. ¿Qué tiene Canarias? Porque esa capa está entre 1.500 metros. ¿Los observatorios dónde están? A 2.400 metros de altitud por encima del mar de nubes. Eso quiere decir que, bueno, en este caso tenemos encima en la zona de observatorio unas condiciones óptimas para la astronomía. Volviendo a un caso también les quería decir, esto es anecdótico, si vamos a la cara de la Luna, a la superficie lunar, tenemos un cráter aquí en el noroeste de la Luna que se llama el cráter Plato y ven estas montañitas que hay aquí y estas que están aquí. Pues esas montañitas se llaman Montes Tenerife y Picoteide en honor a los trabajos del señor P.H. Smith, que me acuerdo que di una conferencia en el Museo de Ciencia diciendo Montes Tenerife están en la Luna y fue como un escándalo, pero estamos en la Luna desde hace más de un siglo. Esto también es otra batalla y otra historia sobre la nomenclatura lunar que nos viene a cuento, pero decir que de España solamente están Pirineo y los Montes Tenerife y Picoteide. También hay otro pequeño cráter dedicado al señor Smith. Lo que pasa es que no son de origen volcánico como su homónimo en la Tierra, sino de origen meteórico. O sea, este cráter se formó por un gran impacto y parte del material eyectado forma estas cordilleras que tienen nuestro nombre. Es decir, que se encuentran en la Luna desde el siglo XIX en honor a esta expedición. Quería aquí también destacar otras como la de Jean Mascar, como les decía, son gente que venía en principio auspiciada por la Sociedad contra la Tuberculosis, venían a hacer estudios de la incidencia de la radiación solar sobre la piel, qué enfermedades podía originar y por qué Canarias podía ser buena para enfermedades tipo asmático o respiratorio. Pero también en esa expedición venía aquel señor que les señalé antes que era el señor Mascar. Realmente era un becario, ahí parece como mucho mayor, pero bueno, era un becario y él es el que empezó a hacer medidas del cometa Halle. Estas son algunas observaciones realizadas en lo que sería en Guajara, en el pico Guajara. Y además todo esto junto con 212 fotos las recogió en un libro que decía Impresiones y observaciones de un viaje a Tenerife. Este libro ha sido también recientemente documentado y traducido al castellano, perdón por la mala calidad de la foto en español. Bueno, decir que por tanto entre los años 56 y el 12 numerosas expediciones de extranjeros a España, en el año 59 el eclipse total de sol atrae la atención a numerosos investigadores y se crea el Instituto de Astrofísica de Canarias diríamos constituido oficialmente en el año 85 aunque anteriormente ya se encontraban en unos barracones donde está ahora esta universidad. Aquí mismo había unos barracones, que eran unos barracones como contenedores y ahí es donde se encontraban algunos de estos astrónomos que en principio venían de península. De hecho aquí lo primero que se creó fue una especialidad para estudio de sistemas planetarios con la Universidad Kieppenhauer se creó un grupo de física solar o sea se crea primero la especialidad de astrofísica que física. De hecho la gente venía aquí a hacer astrofísica se convirtió en uno de los más en entonces una de las especialidades más importantes de España y luego ya se creó la facultad de física colgamos de química y me acuerdo de tener clase en química en biología en todas partes o sea tuve cuatro centros distintos hasta que se creó esta universidad esta facultad. Lo que les contaba antes que me extrañaba que me lo hubiera saltado era por qué Canarias Canarias está en la macaronesia tiene factores geográficos y climatológicos que hacen que se den unas condiciones naturales que no se dan en el resto del planeta tenemos visibilidad de todo el hemisferio norte y parte del hemisferio sur estamos suficientemente lejos de tormentas tropicales dénse cuenta alguno nos cogió como el delta el otro día estábamos que si Leslie nos cogió al final nos libramos pero que no estamos afectados por numerosas tormentas tropicales ¿por qué pueden ser malas las tormentas? por el tiempo útil de observación es decir también contamos cuántas horas de observación tenemos al año ya que tenemos un instrumento muy costoso optimizarlo y decir que también en la altitud como los observatorios se encuentran por encima de la capa de inversión térmica la atmósfera encima serena y transparente y por otra parte a veces a veces no siempre se forma una capa de nubes lo que llamamos mar de nubes y ese mar de nubes juega otro papel importante que va a separar va a tapar la contaminación lumínica que ahora vamos a ver lo que es en realidad la contaminación lumínica de las poblaciones cercanas evitando esa dispersión hacia arriba y también nosotros yo a veces lo llamo mar de polvo puesto que no hemos especializado en la parte de calimas e intrusiones de polvo africano pues también hace tapadera de intrusiones de masas de aire del Sahara y Sahel que llegan a Canarias y no ascienden sino en verano pero esto ha sido un debate muy gordo sobre todo con los europeos y los americanos y yo creo que hoy todo el mundo está convencido que Canarias tenemos evidentemente intrusiones de polvo de África pero solo llegan a observatorios a zona alta normalmente en verano salvo episodios muy fuertes pero bueno había que ponernos pega y eso fue una batalla durante muchos años hasta que se publicó en revistas científicas y ya pues con una revista con árbitro ya un poco la gente se calla o respeta un poco aunque bueno los debates científicos son muy prolijos decir que hay dos observatorios uno en el Teide en Tenerife y otro está en el observatorio del Roque de los Muchachos estas son sus siglas al borde de la caldera en la isla de La Palma ven aquí se encuentra que la separa el llamado mar de nube aquí me falta el gran telescopio Canarias que está aquí luego veremos una foto y decir que ambos observatorios el del Roque de los Muchachos y el observatorio del Teide en Tenerife se encuentran prácticamente 133 kilómetros distantes y aquí está el Instituto de Astrofísica de Canarias en La Laguna y se ha creado otro centro de astrofísica de La Palma más pequeñito que la sede que tenemos aquí en San José en La Palma un poco por tener un lugar donde los científicos se queden si el tiempo está malo o donde está la administración no tener que subir y bajar cada día porque aunque sean 35 kilómetros como aquí a Izaña pues son muchas curvas entonces bueno se nota la subidita en cualquier caso es de los pocos sitios yo he estado en San Pedro Marti en Baja California y son 5 horas y 5 horas de las cuales 2 son de pista de tierra que las maletas incluso te las envuelven como vas en camionetas te las envuelven en plástico para que no se te ensucie mucho o sea que bueno logísticamente una hora de curvas es poco para un observatorio astronómico decir que resumiendo el Instituto de Astrofísica de Canarias está gobernado por leyes internacionales quienes lo administran es un consorcio el Consejo Rector lo forma la Universidad Laguna el Consejo Superior de Investigaciones Científicas el Gobierno de Canarias el Gobierno Central por supuesto el Ministerio de Educación por eso viene el señor Duque cada vez que hay un consejo ahora y el Instituto de Astrofísica esto es un consorcio y luego todos los telescopios que en total hay más de 60 instituciones internacionales de 25 países en las cumbres de Canarias se organizan a través de lo que se llama el CCI como los de la película Investigación Criminológica pero significa Comité Científico Internacional que un comité con subcomités para la gestión aquello es como una torre de Babel o sea que hay 25 países involucrados de forma que para ponernos de acuerdo en gestión en trabajo incluso en la parte de logística pues se hace un comité científico internacional muchos de los telescopios son robóticos es decir que entre los mayores se encuentran los MAGIC que son dos telescopios Cherenkov de 17 metros cuando digo Cherenkov no sé si están más familiarizados a ustedes ya no les explico lo que es el espectro electromagnético porque supongo que todos saben lo que es pero cuando hablamos del espectro hay unas ondas que son la parte de altísimas energías son los rayos gamma los rayos gamma rayos X y ultravioleta no pasa a la atmósfera terrestre si quiero ver el universo en esas longitudes de onda me tengo que ir al espacio para ver ultravioleta me llevo el Hubble al espacio y ahí puedo ver los objetos astronómicos en ultravioleta los rayos gamma tampoco por suerte penetran la atmósfera pero tienen un efecto secundario al llegar a la atmósfera terrestre que produce una radiación encascada diríamos que lo que ocurre es que cuando llega un rayo gamma es una partícula que entra en la atmósfera una velocidad superior a la velocidad de la luz no hay nada superior a la velocidad de la luz en el vacío pero a veces en otros medios hay objetos partículas que pueden alcanzar velocidades superiores cuando llega a la atmósfera produce una polarización de partículas de forma continua y eso produce una radiación llamada Cherenkov le valió el premio Nobel a este físico ruso y hay unos telescopios que detectan esa radiación son antenas muy grandes son los Cherenkov ahora les contaré que el próximo proyecto mayor de rayos gamma del mundo va a estar en Canarias y otro en Chile y se inauguró la semana pasada el martes el día de los diplomas el miércoles ¿verdad? de monitores ese día se inauguró uno de los de la red del mayor proyecto de rayos gamma del mundo que va a estar ya en el observatorio del Roque de los Muchachos y el siguiente el gran telescopio de Canarias 10 con 4 metros hoy por hoy es el mayor telescopio del mundo en tierra en tierra y en el espacio obviamente esto es otra otra idea ¿no? en cuanto al tamaño de los telescopios ustedes como saben un telescopio básicamente tiene un espejo primario es como si fuera un tubo diríamos tiene un espejo en la superficie en la parte inferior que suele ser un poco hiperboloide que es el que mira hacia arriba el que recoge la luz que viene del cielo de los objetos astronómicos luego normalmente va a otro que está arriba que es el secundario y del secundario viaja hacia su foco muchas veces se tiene que perforar el espejo primario para que se forme la luz pues bien el diámetro de ese primario es lo que le da el nombre al telescopio cuando ustedes oigan telescopio 10,4 metros es que el diámetro del espejo primario es de 10,4 metros hasta ahora los telescopios el del señor Galileo era una lente usaba lente refracción de la luz para formar imágenes ampliadas a partir de los 15 20 centímetros ya es muy difícil los ingenieros nos dicen señor aquí ya no podemos hacer un telescopio con la resolución que ustedes quieren con una lente que se usa espejo entonces entran a juego ya los reflectores y los reflectores son piezas de espejo que tienen que estar muy bien pulidas aluminizadas para que la reflexión sea 100% para ponerle un ejemplo de la perfección que se exige que a veces dicen ah no será tanto pues yo pongo que el 10,4 metros que es una superficie que podría ser prácticamente si hacemos una idea de aquí a aquí este diámetro prácticamente estos pueden ser 5 metros otros 5 háganse una idea prácticamente la superficie de media sala de esta pues bien imagínense la superficie de la península ibérica entera imagínense una montaña de un milímetro ese es el equivalente a la imperfección que puede tener un primario de un telescopio como el GTC los movimientos de cada espejo también decirles que hasta los 5 metros 8 metros los telescopios se hacen monolíticos el espejo es monolítico a partir de tamaños superiores ya los ingenieros dicen pues no podemos hacer telescopios de ese tipo con esa perfección los hacemos segmentados entonces usamos espejos encajados que son el 10,4 metros tienen en total 36 espejos luego veremos que los nuevos proyectos gigatelescopios llegan hasta 900 mil espejos cada uno con vida propia con servomotores que corrigen la óptica haciendo óptica activa y luego también corrigen la turbulencia que es la óptica adaptativa la tecnología ha mejorado muchísimo pero hoy por hoy presumimos de seguir teniendo y yo creo que en los próximos 5 años nos queda todavía de presumir del mayor telescopio del mundo en tierra y luego tenemos muchos robóticos como les dije los proyectos próximos y ya está en obra vamos ya está el CTA ahora estamos trabajando en la campaña de caracterización para el telescopio solar europeo aquí nos gusta mucho porque es win to win porque o viene a Tenerife o viene a La Palma es decir va a ser Canaria en lo cual estamos como un poco relajados nos da un poco igual aunque también hay tensión ustedes dirán ¿de qué va a depender? primero tenemos que demostrar las condiciones que son las mismas si no fueran las mismas pues ya no son las mismas ya hay que inclinar la balanza por uno de los dos pero luego están los intereses políticos o sea hay sinergias con Finlandia con Alemania que cada uno tiene su interés el que tiene el telescopio solar en el Teide igual prefiere que se vaya a La Palma o que venga el Teide para sinergia bueno hay muchas cuestiones que no son solo científicas a mí me competen las científicas y es de las que les voy a hablar y el TMT veremos que es el proyecto de 30 metros americanos que habrán oído mucho hablar en la prensa y más van a oír hablar en el futuro porque este telescopio como verán es un telescopio californiano de 30 metros de diámetro entre los grandes proyectos veremos son tres el Magallanes 25 metros va a estar en las campanas en Chile el siguiente es el TMT el 30 metros californiano y el siguiente el 38 metros que es el LT que es para el que también hemos trabajado y bueno en realidad no es decirles que el TMT ha elegido Hawái pero si no viene a Hawái el lugar alternativo es La Palma el hecho de que hace dos años la Corte Suprema el Tribunal Supremo en Hawái consideró prohibió quitó la licencia para que el TMT estuviera allí porque consideraban que las montañas de Mauna Loa y Haleakala en Hawái eran sagradas y la sociedad indígena hawaiana dijo que no se ponía un telescopio más ante esa tesitura se inserieron muchos intentos y tiene un staff un personal que está trabajando es un coste enorme y entonces buscaron alternativas en el mundo en aquel momento el director del Instituto de Astrofísica ahora el profesor Rafael Rebolo nos propone al grupo de Sight Testing que hagamos un estudio para el TMT nuestro objetivo pues que entre todos los lugares del mundo seleccionaran La Palma y así fue nuestro logro ha sido conseguir que La Palma sea la alternativa en Hawái hasta dentro de un mes o dos no lo sabemos pero bueno en fin en cualquier caso hemos quedado muy bien y si no se viene pues volveremos a quedar segundos como siempre para el LT y para todos quedamos siempre segundos pero bueno ahí nos van posicionando decir resumo que la visión del IAC siempre desarrollar ciencia de mayor nivel consolidar los observatorios de Canarias como una reserva astronómica a nivel internacional promover la instalación de infraestructuras de primer nivel en nuestros observatorios fortalecer colaboraciones internacionales sin las cuales no se entiende la ciencia contribuir a la concienciación de la importancia del conocimiento basado en la economía todo lo que hacemos también genera tejido empresarial y es muy importante el desarrollo económico de las islas y de España con lo que nosotros hacemos yo a veces digo siempre preguntaba ¿y la astronomía para qué? y tú siempre tenías la respuesta hombre por el saber de dónde venimos y es verdad dónde vamos dónde estamos yo ya tengo más argumentos porque poquito a poco vas viendo que en nuestra vida cotidiana hay muchos elementos que se han desarrollado a partir de la aeroespacial y de la ciencia de astrofísica muchas veces cuando digo mira los filtros de agua y de aire los brackets la placa vitrocerámica para espejos que no se dilataran con grandes temperaturas los pañales las pastas de dientes hay un montón de cosas de la vida cotidiana que existen gracias a las necesidades de los científicos que a veces no somos tan inútiles para la vida cotidiana y por otra parte que nuestras demandas van generando un tejido empresarial el GTC se hizo prácticamente entero bueno hay cosas que no el pulido los espejos los segmentos se hicieron uno en Francia creo que el pulido en Alemania cada país experto en unas cosas la cúpula en Zaragoza no recuerdo bien pero que en cualquier caso todo lo que es el ensamblaje todo se ha hecho en España hemos aprendido mucho y España puede estar capacitada solo que hay que confiar en nuestras empresas y hacer para que se se puedan poner a nivel mundial de esa manera y otra cosa muy importante para el IAS es apoyar la educación y en la formación tanto de jóvenes científicos como investigadores sin ustedes que son la base y la materia para el futuro no tiene sentido tampoco la investigación y lo que queremos es darle la mejor información y el mejor apoyo por eso el IAS también tiene una importante escuela de grado y de posgrado y también intenta hacer escuelas como las Winter la Summer School y otras escuelas en las que ustedes podrán participar en temas muy específicos pero siempre muy punteros cada vez que sale un tema tengan en cuenta que ha sido muy debatido muy peleado y bueno pueden tener la suerte de estar aquí por lo tanto tener cierto pase en estos cursos pues bien una de las cosas importantes para la astronomía para nosotros era el hecho de que esto estoy hablando hace 30 40 años donde las condiciones y la población en Canaria era mucho menor que la que tenemos ahora entonces fue precisamente ahora precisamente el 31 de octubre se hace 30 años que se fomenta desde el IAS la creación de una ley una ley llamada ley de cielo que en principio sonaba como así un poco como extraña ¿no? ¿y en qué consiste esa ley? son leyes que protegen nuestra atmósfera de contaminaciones de distinto tipo la lumínica pero también la radioeléctrica atmosférica y de rutas aéreas ¿qué quiere decir? que hay esto cada vez está siendo más importante porque cada vez bueno el otro día tuve una jornada en Granada y había gente del observatorio de Calar Alto y de Radio Astronomía y ellos contaban que uno de los temas que no se estudian tanto ahora en cuanto a su repercusión en contaminación es la radioeléctrica ahora todos coches tienen sensores la telefonía móvil todo eso contamina recibimos ondas en radio de los objetos astronómicos lo mismo que nos está pasando con la luz en óptico infrarroco nos puede estar pasando más adelante con la radioeléctrica pues nuestros observatorios ya desde hace 30 años están protegidos de esa radiación radioeléctrica espuria no hay ninguna emisora no hay nada que emita en los sitios de ondas que nos puedan perjudicar o filtrar otras ondas que vienen del espacio y las rutas aéreas pues hay un cono alrededor del observatorio donde ni siquiera vamos hasta los militares deben pedir permiso por lo menos advertir y el hecho de que no hayan aviones y trazas por nuestro observatorio no es solo porque se vería el bólido en la imagen de la ccd digital sino porque además generan una serie de turbulencias aunque sea a nivel de segundo que deteriorarían la calidad de imagen que veremos que llamamos como sim y luego ¿qué se consigue con eso? pues los cielos cada vez más oscuros y no aviones sobre el observatorio y la atmosférica es algo que debería haber bueno es la calidad del aire que no haya empresas contaminantes no debe haber en ningún sitio ya por suerte hay decretos de atmósfera y ley de atmósfera se está elaborando uno que se llama decreto de atmósfera a través del observatorio del clima de Canarias para Canarias para proteger la contaminación atmosférica no debería ser en ningún lado pero en un observatorio a más de mil mil quinientos metros no se pueden poner industrias ni fábricas de ningún tipo bien pues con todo esto lo que se hace esto es un tie-lapse de nuestro de Daniel López un compañero nuestro astrofotógrafo se crea en el año 92 la llamada oficina técnica de protección del cielo para hacer diríamos asesorar en la aplicación de esa ley que se llama ley 31 1988 pues bien es el objetivo como les dije es proteger los observatorios de estos tipos de contaminación lumínica radioeléctrica atmosférica y de rutas aéreas hablo de contaminación lumínica y no he dicho muy bien lo que es pero se los voy a contar también a continuación antes que nada decir qué es lo que hace esta oficina pues no solo establece informes sobre cómo hay que hacer el alumbrado adecuado sino que también hace informes de luminarias hace informes técnicos para ayuntamientos para pueblos para establecimientos para instalaciones deportivas y la verdad que es un referente a nivel mundial cualquier lámpara luminaria la luminaria es la bombilla la lámpara es la estructura pues cualquier luminaria pasada por su su calibración y por su estudio diríamos que esa como se dice vulgarmente va a misa es decir a nivel internacional tiene el sello de calidad de haber pasado por los criterios de no contaminación la contaminación lumínica a veces también se trata no solo de cambiar poner un alumbrado adecuado no como estas luminarias tipo globo por ejemplo que toda la luz va hacia arriba o por lo menos el 50% de lo que se llama flujo hemisférico superior que está lo que está alumbrando el cielo yo siempre digo cuando ustedes sobrevuelan cuando vuelan entre islas cuando vuelan en cualquier continente eso que a veces dicen que bonito todo encendido todo eso es dinero que estás tirando como dejar un grifo abierto toda esa luz a quien está alumbrando a las estrellas a yo a mí que estoy en el avión o sea para qué esa luz entonces todo esto es un dispendio impresionante energético pero un dispendio de un 50% que repercutiría en otros beneficios y además se está dando otras circunstancias empezamos esos frikis astrónomos que quieran apagarnos las luces dijimos no señor queremos alumbrarlas mejor están echando esa energía si la echaran todo hacia abajo pues verían mejor serían más seguras las ciudades ahorrarían energía y veríamos las estrellas y no nos quitarían nuestro cielo pero claro en parte no se entendía esto empezó en La Palma a trabajarse mucho la sociedad palmera ahora está muy concienciada pero al principio fue difícil entrar porque éramos estos locos astrónomos que quieren claro como quieren observar el cielo pues quieren apagarnos todo y queríamos dar a entender que no es alumbrar adecuadamente y luego se nos ha juntado el destino nos ha ayudado muchísimo ahora veremos que hay otros muchos aspectos que no solo son las estrellas que se ven beneficiados por ese alumbrado inteligente otra cosa muy sencilla de hacer la contaminación atmosférica hay que hacer una serie de acuerdos de Kioto que tenemos muchas veces muchas dificultades políticas porque muchos de los líderes políticos tampoco lo apoyan y no lo aplican pero que la lumínica basta con apagar un interruptor con darle un botón con eso se termina con la contaminación lumínica entonces a veces el uso racional cuántos no hemos paseado por pueblo y estás a la una dos de la mañana que tú dices bueno estoy yo y dos pelagatos y hasta voy corriendo y está todo esto encendido estas catedrales además hacia arriba los castillos todo todo aquí esto es una Las Vegas y tú dices ¿para qué? pues hay que hacer un alumbrador objetivo objetivo es embellecimiento irracional apagado cuando no hay suficiente gente para tener todo con esas luminarias por ponerles un ejemplo a veces también es adaptar las lámparas que se tienen para evitar ese resplendor decirle que la contaminación lumínica está definida desde hace muy antaño por la dispersión de la luz producido por las luminarias del alumbrado público hacia por la dispersión de esa luz en las atmósferas en las moléculas y átomos que están en la atmósfera entonces producen esa esa luminiscencia que luego vamos a ver en una foto como se puede ver por ejemplo ahí arriba ¿ven? la luminiscencia esa que se produce es por una luz blanca que se dispersa en toda la atmósfera y produce este champiñón pero además hay otro riesgo estas lámparas son lámparas a veces de sodio otras son de mercurio por lo tanto su espectro electromagnético contamina en unas bandas espectrales que a lo mejor resulta que estarían en tu nebulosa planetaria por ejemplo las lámparas de mercurio emiten líneas de mercurio y la línea de mercurio está próxima a la de oxígeno 3 y la de oxígeno 3 es una con la que medimos la temperatura de las nebulosas planetarias ¿dónde está la lámpara de mercurio? pues todos esos estadios ¿saben esas que son muy típicas grandes que están en estos campos de fútbol que en algunos casos las dejan para secar el césped imagínense o sea y esas son casi incontrolables y yo no sé si esa 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 línea de oxígeno 3 es de mi nebulosa o es del campito de fútbol que está al lado no decimos que no haya campo de fútbol ni mucho menos pero cambiar orientar bien esas lámparas y no iluminar hacia arriba ¿no? pues bien el aeropuerto de rodeos por ejemplo se le hizo la OTPC le hizo un estudio y le cambiaron las luminarias entonces tras el cambio de alumbrado esto es una cosa que empezaron a entender los ayuntamientos tú cuando decías vamos a cambiar las luces vamos a adaptarlas si pero esto que suele un ahorro energético el dinerito pues ya entonces los convencía oye ¿qué supone un ahorro para las arcas públicas? ah pues vamos a sentar bueno no importa total el objetivo era conseguir que cambiaran las luces aquí por ejemplo en el caso de los rodeos costó el cambio de luminarias fíjese al coste de la adaptación fue 36.000 euros pues el primer año solo el ahorro de energía al poner unas luminarias más adecuadas fueron 26.000 euros y luego el ahorro en reposición de bombillas de luminarias fueron del orden de 11.000 claro tú en tu casa puedes dejar la bombilla del salón fundida un mes pero en un aeropuerto hay que cambiarlas todas yo no pensé que gastaran tanto en bombillas pero sí 11.000 pues entre una cosa y otra el primer año ahorraron 37.000 es decir que ya el primer año hubo un beneficio de 1.000 euros puede que ese beneficio no se vea hasta 5 o 6 años depende del proyecto pero se va a ver a largo plazo o medio o corto o largo plazo y además hicieron otra cosa como casi todos los vuelos de los rodeos son vuelos domésticos interinsulares a partir de las 10 11 de la noche se cierra el aeropuerto pues a partir de medianoche tiene otro alumbrado mucho más bajo el de seguridad por un aeropuerto pero no tiene que tener este alumbrado que es mucho mejor que este que está aquí entonces bueno esto es una cosa que convence aquí tenemos otro timelapse que fíjense se activó la música que la quité el sonido y no el timelapse bueno asimismo el IAC también fue consciente de la importancia de proteger no solo los cielos oscuros sino de caracterizarlo no empezó ahora se puso miren que bonito pues bien este timelapse refleja un poquito desde el atardecer hasta estas son las estructuras que utiliza también Daniel para hacer estas preciosas imágenes que muchas veces las verán en televisión en programas y bueno es una forma de mostrar esta es la luna saliendo con ese color también del anochecer naranja estos son los Cherenkov que son dos estos son este tipo de antenas de 17 metros ahora se van a colocar unos de 24 y luego estos son otros telescopios que hay en particular el Carlos Sánchez el Carlos Sánchez y las 80 que muchos conocerán y bueno una cantidad de telescopios y poco a poco han venido más en los años 80 a finales se crea el grupo de calidad de cielo del cual formo parte yo a veces digo grupo de calidad para decir somos muchos somos la coordinadora que es Casera Muñoz que fue mi directora de tesis precisamente y yo y siempre hemos tenido alguien provisional somos muy pocos somos dos somos tres ahora somos tres tenemos a otro compañero el que lleva unos cinco años con nosotros pero tenemos mucho apoyo institucional quiere decir que aunque seamos poco pues en general tenemos al departamento de mantenimiento instrumental a nuestra disposición siempre que pueden o tenemos el apoyo del departamento de electrónica tenemos el soporte de subdirección tenemos el apoyo de dirección entonces normalmente somos como un proyecto institucional ¿por qué institucional? porque lo que digamos es muy importante a nivel mundial porque lo que digamos va a ser la base de que luego venga aquí el TMT o no venga o que el GTC se ponga aquí o se ponga allí entonces eso es nuestro trabajo es decir definir cuáles son los parámetros atmosféricos relacionados a las observaciones astronómicas desarrollar técnicas instrumentos para esas medidas y publicar y difundir los resultados en foros científicos y también el público en general porque si el público la sociedad es consciente de esa importancia la sociedad se va a implicar y la sociedad tiene que estar implicada por un lado porque tiene que saber qué se está cocinando allá arriba vivimos de fondos públicos y le debemos a la sociedad nuestros trabajos y por otra parte que si la sociedad entiende lo que tú haces la sociedad va a apoyarte para que tú hagas esa investigación si la mantenemos a la sociedad al margen primero haremos una sociedad mucho más pobre mucho más inculta y encima tampoco va a venir en beneficio de nosotros pues bien es muy importante que contemos qué estamos haciendo arriba y por qué entonces en general yo no voy a entrar ahora en detalle pero cuando dije que íbamos a hablar de los parámetros de calidad de cielo esta charla esta transparencia como verán no la pongo en una charla de difusión pero estoy en la universidad estoy con alumnos universitarios y la puedo poner entonces todos estos palabrejos que están puestos aquí son cosas que al principio lo que medíamos para decir que un sitio era bueno para la meteorología como hizo el señor Smith por ejemplo era sobre todo meteorología y óptica ¿qué óptica se medía? la meteorología lo típico pues nubes viento humedad porque eso te dice el número de tiempo útil de observación y lo segundo la óptica atmosférica ¿qué es la óptica atmosférica? pues bien es lo que llamamos calidad de atmósfera no es solo brillo de cielo esto ya está al margen la oficina técnica se encarga de eso y nosotros apoyamos todos los trabajos que ellos hagan y les asesoramos y les ayudamos y les aportamos todo pero nosotros nos dedicamos a hacer otro tipo de medidas que tienen que ver con la atmósfera con la meteorología y con la óptica atmosférica siempre pongo el ejemplo quienes me han oído en algunos cursos dando clases y Lucas también entre ellos siempre hablo del sim sim es una palabra que no la hemos traducido al español porque sería una frase sería ensanchamiento instantáneo de la imagen por el paso de la luz por la atmósfera terrestre entonces como no hay una traducción fácil incluye lo que se llama el blaring y el image motion que es movimiento errático de la imagen y ensanchamiento instantáneo ¿y qué es el sim? cuando ustedes recuerdan pongo el ejemplo de la moneda una moneda de un euro en un calderito de agua si pones la moneda en el calderito de agua y miran el agua está tranquila y quietita en reposo fresquita tú ves que está la moneda la ves circular ahora pon el agua a hervir ponla al fuego o ponla en la placa o ponla en la vitro y empieza aquello a hervir y al momento miren la moneda la imagen aparecerá difuminada pues bien esa agua en ebullición es equivalente a la atmósfera turbulenta ¿por qué es turbulenta la atmósfera? en la atmósfera es algo activo algo dinámico hay cambios de índice de refracción debido a cambios de temperatura a nivel microscópico que producen refracciones ¿qué es la refracción? cuando aumentas un lápiz en agua que parece que la imagen está desviada pues lo mismo ocurre cuando la luz atraviesa distintas moléculas diferentes o celdas en la atmósfera se va desviando en dirección y se va cambiando la intensidad los cambios de dirección que sufre la luz hacen que la imagen se emborrone y formen esos anillos de difracción como más ancho eso es lo que llamamos el sí una estrella debería ser un punto en tu telescopio un punto una delta de Dirac embargo debe ser una delta de Dirac es una gaussianita está ensanchada por el paso de la luz por la atmósfera entonces esa agua en ebullición sería la atmósfera turbulenta y ¿de qué se trata? pues que esa turbulencia sea la menor posible entonces nosotros tenemos que medir la turbulencia atmosférica o el SIN no solo medimos también el SIN integrado sino donde se encuentra en capas y de ese cuenta que desde que hicimos ese estudio fue muy importante porque entonces eso por ejemplo ese es el SIN o lo que se llama radio de coherencia estudiamos cómo se distribuye el SIN en las distintas capas de la atmósfera la capa superficial que son los primeros 5 o 100 metros la capa ligada que es el primer kilómetro y luego la atmósfera libre que es por encima de un kilómetro generalmente ¿qué importancia tiene dónde está la turbulencia? pues porque estos telescopios gigantes de los que yo les estoy hablando y esto es un tema que a muchos no les gustaba hablar porque salíamos beneficiados en Canarias es que utilizan técnicas de óptica adaptativa cuando oigan óptica adaptativa es que se usan una serie de espejitos añadidos se ponen bueno son técnicas muy sofisticadas pero que corrigen en tiempo real la turbulencia atmosférica tienen sensores de frente de onda y corrigen pero solo se puede corregir cuando el cine es medianamente bueno no se puede elegir es como quien dice oye me arreglo un poco y estoy resultona pero si estoy horrorosa por mucho que me arregle pues no voy a hacer mucho en el sentido de decir bueno me arreglo un poquito y algo puedo resultar pero tengo que tener una base un mínimo un mínimo y un mínimo para sacarme un poquito partido pues eso es lo mismo con la atmósfera hay que tener un mínimo para poderla arreglar pero es que además no se puede arreglar todo por ahora las técnicas solo te permiten arreglar bien el primer kilómetro todo lo que está arriba sofisticaría mucho las técnicas lo haría costosísimo eso algo no se medía antes y ahora medimos donde está la turbulencia que nos interesa que esté concentradita abajo Canarias, Hawái lo tienen el 70% abajo el 30% arriba Chile por ejemplo al revés como un clima desértico tiene otras propiedades tiene casi todo concentrado en la capa alta y abajo no ¿qué significa eso? que el ángulo isoplanático que es otro parámetro que parece así una palabra muy fea el ángulo isoplanático es el ángulo en el cual la turbulencia es la misma ¿por qué es importante que ese ángulo sea grande en el cielo? pues estoy diciendo que hay un cono mayor donde corrijo lo mismo imagínense que a trocitos va cambiando mucho imagínate corregir eso entonces medimos cuánto es el tamaño de la turbulencia cuánto tiempo dura cuánto más dure aunque sea mala pues bueno más fácil arreglar si ahora ve bien es que sí que no luego que no sé luego tal vez pues esto es como las parejas oye mira vete carajo entonces esta cosa de decir no se puede arreglar no se puede resolver si estamos cambiando continuamente ¿no? entonces es importante por tanto ver cómo se distribuye la turbulencia ver cómo se distribuye en altura también la meteorología y el clima incluso los cambios climáticos los vientos la distribución vertical del viento cómo corre los vientos de altura con los vientos en superficie todo eso lo tenemos que estudiar y luego hay otros aspectos como por ejemplo vapor de agua en infrarrojo dentro del espectro electromagnético desde altas energías ya les dije que eso no atraviesa la atmósfera lo que atraviesa la atmósfera la luz que atraviesa la atmósfera es el óptico y el infrarrojo luego desde que nos vamos a microondas hay parte de microondas que sí que se detecta bien por eso tenemos detectores de microondas y luego pasamos a ondas de bueno infrarrojo microondas y radio y las ondas de radio también se pueden recibir en tierra pues bien casi todos los telescopios están en tierra centrado en óptico infrarrojo luego veremos que los radiotelescopios se hacen también en tierra con antenas muy grandes para conseguir tener una resolución como los ópticos porque la resolución es proporcional a la longitud de onda y entonces hay que hacer muy grande el diámetro del telescopio para conseguir la misma resolución pero centrándome en el óptico infrarrojo en el infrarrojo tiene muchas bandas de absorción en longitudes de onda del vapor de agua ¿qué quiere decir? que si hay mucho vapor de agua el vapor de agua va a absorber mucha radiación infrarroja entonces a mí que me interesa que no haya mucho vapor de agua que está muy relacionado con la humedad es como la cantidad de agua que puede estar diríamos condensada ¿no? en una unidad de volumen de aire pues bien los sitios más altos en general tienen menos contenido de vapor de agua por eso Hawái siempre ha sido un sitio bueno para infrarrojo siempre se ha dicho ¿por qué? porque están sus telescopios a 5.000 metros pero también los estudios han demostrado que no solo influye la altura influye la temperatura y sitios como el Teide se han hecho estudios donde casi podemos tener los mismos niveles o conseguir valores muy bajos de vapor de agua tan comparables como las curvas de transmisión de Hawái entonces medimos vapor de agua también medimos extinción atmosférica ¿qué es la extinción? pues como ustedes bien entenderán la extinción es lo que se apaga la luz o lo contrario a transparencia ¿qué produce extinción? las nubes y los aerosoles las nubes pues hay o no hay nubes Canarias es uno de los sitios con mayor número de insolación de horas al año y mayor número de noches despejadas al año pero aerosoles si tenemos polvo polvo que viene de África pero bueno otros tienen polvo local a veces nos decimos nosotros tenemos el que viaja y el que llega en otros casos podemos tener cenizas volcánicas en Hawái o en Chile la interamericana y el polvo el desierto que lo tiene allá al lado ¿por qué afecta el polvo? el polvo es como la calima ¿qué ocurre en los días de calima? que la visibilidad se reduce lo mismo nos ocurriría en el observatorio perderíamos visión de estrella porque sobre todo objetos muy débiles pero no impide observar y según en qué rango en infrarrojo no te importa que haya polvo en suspensión a veces el problema es la óptica que se ensucia y entonces muchas veces se cierran los telescopios no porque no puedas observar sino se cierra porque ensucia la óptica entonces cerramos por eso es importante saber cuántas veces con qué frecuencia ocurren esos episodios algunos resultados se los voy a contar a continuación total que hay que medir esto hay que medir nubes hay que medir tiempo útil hay que también medir el brillo de cielo el fondo de brillo de cielo que nosotros lo definimos como la mediana de los máximos de brillo de cielo es decir medimos el brillo que es ese resplandor que hay en el cielo midiendo al zenith y bueno un estudio estadístico nos da lo que sería el fondo el background que llamamos y luego hay otras cosas que se miden que ya no lo hacemos nosotros se encargan por ejemplo a geólogos a vulcanólogos estudios como de sismicidad micro sismicidad depósitos de nieve también humo niebla y los otros aspectos que se alejan yo los llamo astropolíticos son realmente logísticos políticos sociales y culturales que al final muchas veces pesan más de lo que uno cree que son de otra índole tú puedes decir y esto lo tenemos bien claro con la campaña del LT del europeo eran de los sitios elegidos estábamos Chile y La Palma y luego aquí hubo intereses de políticos para a lo mejor que fuera para Chile porque los datos se los puedo garantizar yo que están en la gaveta de mi despacho que los redujimos nosotros que formamos lideramos el paquete de estudios no somos mejor que a veces como que nos achicamos que otros sitios como Hawái y Chile sino que las condiciones sobre todo en óptica en turbulencia yo siempre digo que Canarias es el mejor del mundo y de hecho eso ha hecho que grande estemos convirtiéndonos y posicionándonos también como un lugar de referencia para calibrar instrumentos de óptica adaptativa que se usan una serie de láseres y cosas de este tipo para en Canarias bueno y estos son instrumentos que no voy a entrar a detallar que son los que usamos para medir toda esa batería de parámetros algunos están de forma permanente como los DIM que son los llamados monitores de movimiento diferencial de imagen luego les contaré un poquito otros son por ejemplo a través de antenas GPS medimos el vapor de agua porque con triangulaciones GPS para que vean como que también usamos esto mismo GPS envía una señal a una batería a lo mejor de 8 o 12 satélites cuando la señal te vuelve la señal sufre un retardo y hay un retardo que está relacionado con el contenido de vapor con lo cual tú viendo la señal que llega puedes saber qué es lo que ha pasado en el camino es como un poco los neutrinos que salen del sol o de cualquier estrella casi sin interaccionar con nada porque son antisociables entonces con ver un neutrino te dice lo que ha pasado dentro no como los fotones que tardan 100.000 años en salir del sol porque interaccionan con todo el mundo entonces vienen como más contaminados de muchas cosas en el caso podemos decir que podemos medir a través del retardo de la señal GPS el contenido de vapor de agua con estaciones automáticas medimos las condiciones climáticas con los medidores de brillo de cielo Sky Quality Meter o la Sky Cámara medimos brillo de cielo usamos telescopios para medir la extinción bueno hay muchas técnicas también usamos datos de satélites de NASA y de la ESA agencia espacial europea para algunos parámetros que lo bueno que tienen los satélites a veces el problema es la resolución pero la ventaja es que con instrumentos iguales parecidos pueden barrer muchas partes del planeta y cuando elegimos sitios es bueno comparar con la misma instrumentación y entonces pueden servir de referencia telescopios el mayor del mundo y por hoy el 10,4 metros gran telescopio de Canarias que se encuentra ubicado en la isla de La Palma tenemos otro proyecto que eran 60 sitios eligieron 6 luego quedamos 2 Hawái y La Palma es el gran ahora tiene otro nombre pero antes se llamaba el avanzado telescopio solar americano era el mayor proyecto de física solar americana es de 4 metros de diámetro cuando hablamos de telescopios solares piensen que con el sol no sobra luz siempre sobra o sea es que fundes los detectores si no haces recorrer la luz hacer un banco óptico extensísimo entonces con un telescopio hoy por hoy los mayores del mundo son del orden de metro y medio frente a 10,4 de uno nocturno porque claro en uno nocturno vas a un cielo más profundo objetos mucho más débiles en el sol los telescopios se diseñan en general de menor tamaño ¿qué consigues con el tamaño mayor? pues mejor resolución si ahora tenemos una resolución de 70 kilómetros podríamos conseguir pues resoluciones a lo mejor de unos pocos metros entonces ¿qué es lo que se pretende? este AT-ST al final el mayor proyecto de física solar americana pues se fue a Hawái que lo que estamos haciendo el ST es prácticamente otro de 4 metros pero europeo y ese sí que va a venir a Canarias también trabajamos para el ELT que es el streaming como ha dicho la compañera el extremadamente gran telescopio europeo al principio se habló de un telescopio de 50 metros después uno de 100 después quedó 40 42 ahora va a ser uno de 38 aquí también competíamos 5 lugares estábamos Argentina Marruecos Canarias Chile y en Canarias estaban los dos observatorios aunque se pensó en La Palma siempre que se piensa nocturno La Palma es media décima menos brillante que Tenerife porque Tenerife está más poblada y tiene más regiones zonas turísticas que no están dentro del campo de ámbito de la contaminación de la ley que ahora estamos trabajando para que haya una ley para toda Canarias no solo para un cono alrededor de observatorio pero hay más contaminación y esto lo han visto ustedes en Tenerife que en La Palma por eso casi toda la física solar se va a Isaña que no afecta esa contaminación lumínica nocturna mientras que la gran parte de objetos de instrumentos de física nocturna que llamamos estelar se van a La Palma ahora estamos intentando demostrar bueno porque quizás podemos hacer ciencia muy profunda también desde Isaña por supuesto pero hay que corregir un poco más pues bien el ELT fue un proyecto que pues quedamos con Chile entre los candidatos Canarias y Chile y al final pues la última decisión fue que se fue a Armazones a un cerro que está en Chile y el siguiente va a ser el telescopio el CTA hay un proyecto de rayos gamma es una matriz CTA significa Cherenkov Telescope All Right o sea como matriz de telescopios Cherenkov hay uno se elige un sitio para el sur otro para el norte el del sur se lo llevó Chile y el del norte nos lo llevamos nosotros en La Palma y uno de estos de los grandes se llama hay cuatro grandes de 24 metros y estos son los medianos hay unos más chiquititos que no van a estar aquí estos cuatro son de 24 metros cada uno y ya se inauguró uno de ellos la semana pasada y lo último el EST como les dije es un proyecto europeo está ahí en Puerta se lleva muchos años trabajando en él por fin se ha creado pues mira yo creo que hace dos semanas nos reunimos por primera vez nos consolidamos lo que sería el grupo de site testing y ahí se está haciendo el borrador del guión de cómo hay que hacer las medidas qué medidas hay que hacer y bueno hay todo un equipo trabajando ya son muchos países 14 países involucrados y no será fácil pero bueno lo importante es que tengamos un telescopio solar de esta categoría aquí en Canarias y luego el TMT que es precioso este telescopio fíjense una cúpula diferente con una apertura como una gran ventana para ponerle un ejemplo el LT no lo tengo aquí en cifra el LT equivale a siete canchas de tenis más o menos esa superficie el LT puede tener en torno a 900 espejos de un metro y medio cada uno hexagonales el GMT son ocho de siete de ocho metros circulares piensen que no tienen que encajar los espejos cada espejo tiene una imagen y luego se suman la de todo es un trabajo de ingeniería de hecho cada vez que se hace un telescopio el GTC tuvo primero una primera luz de ingeniería y luego fue la primera luz astronómica donde los ingenieros se lucieron pues moviendo los espejos incluso formaron la palabra GTC como dice podemos coger la estrella o podemos hacer lo que nos dé la gana y entonces cogieron y movieron los espejos formando la palabra GTC y luego fue dos años después la primera luz la primera luz científica pues imagínense lo que va a suponer 900 espejos como el LT que son 38 metros y el TMT que son 30 metros 30 metros que equivale a 500 y pico segmentos cuando hablo segmentos se llaman espejos y bueno son sistemas súper sofisticados ¿no? en este caso vamos a ver este telescopio ya está elegido el sitio donde vendría si viene lo sabremos probablemente los próximos dos meses si lo oyen en las noticias igual se acordarán de mí y si pensarán estará lamentándolo si dicen que no viene o estaré de fiesta si dicen que viene porque en parte lo que queremos que venga aquí porque esto va a suponer un importante aliciente para la ciencia de la física en Canarias en España y en Europa pues bien en cuanto a las medidas de zinc nosotros tenemos esta imagen es el llamado monitor de zinc usamos un telescopio un telescopio pequeñito pero la patente el desarrollo se hizo aquí con la Universidad de Niza y es un instrumento que se basa en algo que dijo la teoría de Rodier que decía que bueno podemos calcular el zinc con una técnica que se basa en el movimiento diferencial de imágenes significa que de una estrellita tenemos un telescopio le ponemos una tapa una tapa con dos orificios y un pequeño prisma de forma que de una estrellita pude haber puesto la verdad la técnica yo no quería liarlo y al final lo cuento pues de una estrellita obtenemos dos imágenes tú coges dos agujeritos y pones un prisma y obtienes dos imágenes pues yo no voy a entrar pero créanme que esas dos imágenes hago exposiciones de 5 milisegundos y esas dos imágenes están moviéndose porque la turbulencia las mueve pero yo mido el cambio diferencial del centroide de las dos está relacionado con el zinc ¿qué ventaja tengo en usar movimiento diferencial? no hacer la gaussianita y medir la anchura a media altura y lo que se emborrona porque si el telescopio tiene un movimiento errático por una ráfaga de viento o por la estructura como son movimientos diferencial al restar me cargo todo lo que es no contribución atmosférica entonces es una técnica muy buena porque te da el zinc puro y duro no el zinc que pueda estar afectado porque se movió erráticamente la montura y movió el telescopio o que viene una ráfaga en una dirección y te lo la deó entonces la técnica es la más estandarizada la patente se vendió a una empresa francesa que lo está vendiendo por ahí ahora estamos automatizándolo de hecho el trabajo del que vengo ahora es que llevamos un año con una empresa se hizo una licitación para la automatización absoluta del instrumento es decir que funcione robóticamente y de forma inteligente que sepa cuando las condiciones meteorológicas son buenas cuando abre qué objeto tiene que observar cuando no qué hace cuando no lo encuentra la automatización total ¿por qué queremos automatizarlo? siempre va a haber un TOT si alguno aquí es TOT o ha sido técnico de observación de observatorio del TEIDE no se preocupen que no nos vamos a cargar como los cajeros de supermercados o la mano de obra lo que sí lo que hacemos es simplificar y optimizar el tiempo de observación necesitamos observaciones todas las noches todos los años toda la vida entonces eso supone no podemos o sea no hay dinero para tener personal para todas esas horas entonces ¿qué tenemos? un personal que lleva vigila varios instrumentos que son los técnicos de observatorio del TEIDE pero nuestro por lo menos les alivia trabajo y entonces va un poquito solo y luego esos datos son muy importantes porque se transmiten en tiempo real a través de una página web ¿por qué es importante? porque a nivel operativo el astrónomo que está en un telescopio en el William Herschel quiere saber cómo es el SIN y quiere saberlo para su imagen y quiere saberlo para procesarla entonces es un valor importante a nivel operativo y un valor importante a nivel científico a nivel de caracterización este es el de La Palma lo tenemos cerquita del Gran Telescopio de Canarias precisamente este instrumento fue el que usamos aquí justo está donde está el telescopio hicimos una campaña esto es una odisea pero bueno un día igual si hay tiempo se las cuento pero cómo elegimos el sitio para el Gran Telescopio de Canarias y bueno nos movimos el espejo si entran un día tienen ocasión de entrar no sé si han estado está justamente ubicado en el centro donde teníamos la Torre del DIN y en un instrumento como este que nos movimos cuando empezó la obra bueno las medidas del DIN ese valor que les digo decirles que los lugares buenos buenos son menores mejores los ángulos en el cielo los tamaños se miden en segundos de arco yo a veces digo cuando dicen ¿qué es un segundo de arco? pues siempre cuento un segundo de arco equivale al tamaño que tendría una moneda de un euro colóquenla a 30 kilómetros pues el tamaño angular es un segundo de arco muy chiquitito pero bueno pues queremos resoluciones mejores que eso un lugar excelente es mejor que 0.06 0.07 segundos de arco normal un SIM de 1 y malo para nosotros 1.5 1.3 para nosotros es un mal SIM no solo nos importa qué valor da sino lo estable que sea porque si tiene un valor bueno en la noche que les puse antes bueno claro yo puse una noche buena era muy plano ¿no? era una noche formidable ¿por qué es buena? porque ahí podrás ver objetos que distinguir hasta objetos en binarias que te crees que son uno pues puedes resolver objetos individuales o sea la resolución es importantísima para saber detalles de estructura y lo más importante es que hay un 78% de noches que el SIM es mejor en un 90% el cuartil este no sale mejor que 1.2 segundos de arco y eso a lo largo de todos los años que hemos hecho de medida otra cosa importante es cómo se distribuye en verano e invierno en general hemos observado que en verano es mejor un poquito mejor que en los meses de invierno que un poquito peor y eso se explica por el alicio normalmente estos son los meses de enero a diciembre esto indica la frecuencia de la capa de inversión térmica y esta es la altura ¿qué quiere decir esta parte? que en verano en estos meses de junio a agosto hasta septiembre hay una mayor frecuencia de nubes bajas el mar de nubes baja ustedes ahora anoche mismo ayer hacía mucha temperatura cuando hace calor el mar de nubes baja la capa de inversión está más baja cuando hace frío está más alta entonces normalmente cuando está más baja es como que te deja más atmósfera estratificada serena y en verano mejora ligeramente el valor del SIM bueno tampoco cansarles mucho también medimos cobertura de nubes usando datos de satélites y cámaras también o el sky medimos vapor de agua usando GPS y satélites y fotómetros medimos también vientos troposféricos es decir en una ocasión se relacionó el viento a 200 hectopascales esto viene a ser antes se decía milibares a 200 perdón a 12 kilómetros de altura se relacionó el jet stream que hay ahí con la turbulencia baja puede estar relacionado en cualquier caso medimos hasta los vientos en altura para ver cómo se propaga el aire y por último aerosoles nos importa mucho saber qué tipo de aerosoles llegan a Canarias porque les contaré una anécdota al principio en cuanto a lo de la extensión atmosférica lo primero me acuerdo estamos empezando la campaña de selección de sitios del LT y me acuerdo había un congreso en Glasgow y me dice hay que ir porque allí van a presentar presentar que tenemos un trabajo polvo todo el año polvo todo el año la experiencia nos dice que no tenemos todo el año polvo en el observatorio entonces cuando voy me acuerdo que solicité ir ya estaba fuera de plazo pero yo tenía que ir me conseguí colar y entonces efectivamente presentan una publicación bueno un desastre de trabajo pero yo lo tengo que decir luego un trabajo mal hecho porque además es tendencioso se hizo una correlación en verano de esa correlación en verano con unos datos que además no eran de calidad se extendió a todo el año y bueno una cosa que luego quedó completamente desmontada pero en cualquier caso era que los datos que se usaban de satélites eran los satélites la NASA te da datos gratuitos que es algo que tiene la NASA que no tiene la ESA que la ESA te puede dar datos pero bueno hay que justificar proyectos etcétera la NASA tiene una política muy open mind que te deja datos gratuitos ¿qué pasa? que tiene distintos niveles el nivel 1 es el nivel de ingeniería que eso no lo traduce nadie el nivel 2 pues un nivel un poco para nosotros de científicos pero el nivel más fácil es el 3 que te da el producto el dato ¿qué ocurre? que a medida que el nivel va siendo mayor la resolución es peor los datos que se estaban bajando y que ponían gratuitos eran de 100 kilómetros cuadrados cualquiera que conozca la isla Canaria 100 kilómetros cuadrados es más que toda la isla de Tenerife con lo cual el pixel era una isla entonces claro el drenaje en altura no lo cogía encima cuando miran los sensores a ver ¿qué sensores están cogiendo? ¿qué espectrógrafos? en ultravioleta ¿qué aerosoles detecta la ultravioleta? son pequeñitos son cloruros sales el 80% de los aerosoles en Canarias son noratlánticos son limpios son sales son cloruros que no afectan en el óptico infrarrojo afectan el PM10 PM5 mineral tipo polvo porque extingue pero no el otro entonces empieza a haber muchas cosas que tú dices esto es un trabajo hay trabajos científicos bien hechos y otro mal hechos y otro horroroso entonces claro nos metimos mucho en este campo y publicamos algunos artículos y en algunos libros también discutiendo este tema me acuerdo que no solamente admitieron que realmente teníamos razón cuando ya eligieron Chile para para la LT yo está mal que lo diga pero siempre me suelto cada vez que lo tengo que contar pero es verdad que a veces no somos del todo objetivos y bueno la climatología pues con estaciones meteorológicas ahora tenemos colaboraciones con la EMET porque para nosotros el referente para meteorología evidentemente ellos además las tienen niqueladas no como nosotros que luego ¿dónde está el sensor de viento? a dos metros porque ahí nos convenía porque no hay que ponerlo a diez metros y entonces claro porque cada telescopio tiene su estación para saber cuando abre y cierra pero las de la EMET son las robustas y que se usan para predicción y otras para climatología ahora hemos bueno con una colaboración con ellos vamos a tener una también en La Palma que eso permitirá que los modelos de predicción también sean mejores porque va a usar un dato en el observatorio y luego el GPS como les dije es una antenita como esta que se llama La Palma Estación de La Palma está allí y se usa para medir el vapor de agua como les decía ¿por qué es importante el vapor de agua? porque en telescopio como el Gran Telescopio de Canarias es un telescopio óptico infrarrojo esta es una maqueta de lo que es el telescopio háganse una idea esto es un coche este es el telescopio ¿qué ocurre? que en estos grandes telescopios el tiempo es tan costoso de observación que se usan lo que se llama colas programadas colas programadas de observación quiere decir que a lo mejor el Gran Telescopio de Canarias recibe 300 propuestas de observación 300 centros de investigación 300 grupos piden yo quiero observar tal nebulosa tal objeto tal este otro de esos 300 salen 80 cuando te asignan tiempo existe una comisión que se llama CAT como gato comisión de asignación de tiempo y esa comisión tiene expertos en España de distintas ramas de evolución estelar de galaxia de cosmología de física solar y ese CAT con expertos elegidos y además rotantes determinan qué propuestas se aceptan y cuáles no en cualquier telescopio de Canarias nosotros tenemos el 20% del tiempo de todos los telescopios por estar en territorio español más un 5% compartido que se llama internacional si el telescopio es nuestro como el Gran Telescopio de Canarias el 90% es nuestro un 5% de Florida y un 5% de México intercambiamos tiempo por dinero puesto ustedes han puesto un 5% México de dinero ustedes se llevan un 5% del tiempo de observación ustedes han puesto Florida un 5% se llevan otros 5% España ha puesto un 90% nos llevamos el 90% ahí no se discute un telescopio en suelo español y el 90% nuestro pero de los demás vienen los británicos nos colocan nuestro telescopio y nosotros tenemos un 20% de ese tiempo pero las propuestas son duras y hay que pelearlas y tú pides tiempo y de repente antes te daban tiempo y esa semana llovía pues te quedabas sin tu tesis o sin tu trabajo porque te quedabas sin tiempo ahora los grandes telescopios tienen programas inteligentes ellos ven tienen que tener predicciones o ven qué condiciones se dan y colocan los proyectos que requieran esas condiciones y entonces tú sabes que eso sí se pierde el romanticismo de lo que se llama observación a modo usuario muchos van cuando saben que se va a observar sus objetos porque siempre te gusta estar ahí como que controlas pero no hace falta y si ese día hay nubes pues mira sabes que mañana a un día te van a llegar los datos también hay otra política en cuanto a los datos tú tienes derecho a tus datos a tus observaciones hasta ahora si no me equivoco eran siete años a partir de siete años se hacen públicos es como un tiempo que consideran razonable para que tú hagas una publicación científica a partir de ahí ya pueden quedar abiertos no sé si ese tiempo se ha reducido pero en principio luego hay otros telescopios que se dedican como SLOAN de SDSS o SINBAD son bases de datos astronómicas que son datos obtenidos por telescopios que nos proporcionan a la comunidad científica fotometría espectroscopía de todos los objetos de miles de objetos no hace falta pedir tiempo si yo tengo datos allí me los puedo bajar pues bien ¿por qué es importante el vapor de agua? porque tiene un instrumento como EMIR CANARICAM son instrumentos de infrarrojo entonces necesitan saber en tiempo real el vapor de agua y decir qué proyecto se va a observar o qué objeto se va a observar este es el ejemplo de EMIR para que vean que este es uno de los CANARICAM perdón uno de los espectrógrafos que están en uno de los aquí en un foco de los llamados NASMID normalmente el telescopio como ven este es el primario este es el secundario que es de Berilio tiene dos metros y medio fíjense que el secundario es mayor que algunos telescopios que el primario de otros telescopios que hay arriba la luz llega aquí está perforado aquí hay un tubo por aquí pasa la luz y llega el foco que es el foco Cassegrain pero este foco puede soportar X kilos o toneladas si tú tienes un instrumento como este que pesa varias toneladas en vez de colgarlo en el telescopio que supondría ciertas dificultades en su estabilidad se colocan plataformas laterales que son los llamados focos NASMID y QD y cómo llevo la luz aquí luego no tengo el vídeo pero luego se los pongo la luz llegó desaparcando un terciario que hay aquí y cuando la luz está saliendo del secundario en vez de dejarla pasar al Cassegrain intersecto un espejito que me desvía la luz a los lados y además puedo a la vez tener varios instrumentos porque va desviando la luz se va rotando y puedo tener a la vez varias cosas o sea que se utilizan imagínense de qué manera ¿no? bueno esto lo del vapor esto son otra cosa que hacemos es medir el sodio mesoférico y ustedes dirán bueno y el sodio ¿para qué lo mide? pues el sodio lo medimos porque cuando tú estás haciendo con grandes telescopios ustedes han probado algunos mirar con un telescopio pequeño esos manuales la luna por ejemplo al momento se te va el hecho de que los objetos salgan por el este y se pongan por el oeste todo se mueve todo nosotros nos movemos a millones de kilómetros por hora si contamos la velocidad de la tierra en torno al sol del sistema solar en torno a nuestra galaxia de nuestra galaxia en su grupo local del grupo local en el supercúmulo de Virgo el supercúmulo de Virgo se mueve hacia un gran atractor yo hice la suma son como dos millones y medio de kilómetros por hora cualquiera dice párense que me bajo pero no nos podemos bajar ni lo sentimos todo está en movimiento pero no percibimos ese movimiento propio de los objetos sino con mucho tiempo pero cada día vemos que todo parece que se mueve en realidad nos movemos nosotros esas estrellas se están moviendo también no estamos apreciando su movimiento y el movimiento es porque la tierra rota entonces si ustedes dos están ahí fijas y yo roto lógicamente les pierdo de vista entonces como la rotación de la tierra es así parece que salen por el este y se ponen por el oeste Venus rota al revés por ejemplo pues sale por el oeste y se ponen por el este pues bien ese movimiento lo tengo que corregir ¿cómo consigo si yo te quiero mirar a ti y te tengo que mirar a ti entonces ¿cómo corrijo? pongo algo te pongo a ti al lado y yo digo mi telescopio apunta allí que tú estás al ladito yo te estoy observando a ti te estoy midiendo pero te uso de referente yo sé que yo te tengo que tener un ojo allí al lado eso es la estrellaguía y eso se llama autoguiado ¿qué hace? si la tierra se mueve así el telescopio va en sentido contrario al movimiento de la tierra para corregir y seguir el objeto si la exposición es corta no afecta mucho si la exposición son de horas como muchos objetos de galaxias afecta mucho entonces hay que observar mucho tiempo ¿qué hacemos entonces? coger una estrellita al lado ¿pero qué ocurre cuando cogemos campos más pequeñitos muy profundos? muchas veces no hay una estrella cerca con la que autoguiar entonces ¿qué se han inventado? pues las llamadas estrellas artificiales láser laser-gay-dizar ¿qué es el EGS? pues miren yo cojo un láser ven que yo cojo este láser y hago así me sale ay perdón esto no quería ser yo cojo este láser y apunto aquí y sale un punto para mí si esto en vez de hacerlo aquí lo hago aquí esto sería una estrellita ¿qué hacemos? un láser que se lanza desde la estación óptica terrestre que es un proyecto con la ESA ese láser se usa para muchas cosas se usa para detectar basura espacial hasta ¿saben qué? alrededor de los primeros kilómetros hay mucha basura espacial tornillos a gran velocidad restos de satélite que es lo que se está intentando de cierta forma producido por las grandes potencias sobre todo China Rusia Estados Unidos y lo han dejado ahí eso a nosotros parece que no nos perjudica pero cualquier avión o cualquier misión a la misma Mir y a la estación internacional a la ESA les ha afectado puede producir un tornillo a 900 kilómetros por hora se puede hacer una idea pues toda esa basura se puede detectar a través de ese láser haciendo mediciones y también ese láser que es muy potente encuentra ustedes dirán y donde se forma ese punto pues casualmente a veces en la atmósfera hay una pantalla como esta como esto que tengo aquí entonces esa pantalla es formada por moléculas de sodio que se encuentran a 90 kilómetros de altura más o menos eso es la mesosfera es una capa de la atmósfera se llama mesosfera ¿cómo llega ese sodio ahí? a través de los cometas o sea la Tierra cuando pasa cuando hay lluvias de estrellas es porque la Tierra ha pasado por una zona contaminada por el paso de un cometa y deja ese cometa trazas de sodio pues ese sodio se usa para hacer estrellas láser artificiales ¿qué significa? ahora medimos cuánto sodio hay sobre nuestras cabezas aquel sitio que tiene más sodio que no es malo no es el sodio que no hace daño a nadie es como el ozono es decir cuanto más ozono más protegido estamos en radiación ultravioleta pues cuanto más sodio más posibilidad de deformar estrellas láser en cualquier lagarde que miremos entonces hoy por hoy un número que se mide para decir si un sitio es bueno es el sodio también esto un poco por rizar el rizo pero me gustaba contarles a ustedes que creo que se puede contar este tipo de cosas que hacemos y luego la extinción atmosférica medimos hasta hace poco teníamos un telescopio que se llamaba el Carlsberg el Carlsberg todos lo conocemos por la cerveza de hecho eran ellos los que patrocinaban este telescopio y verdad que hay un sí eran ellos y esto decían era el probablemente decían era un telescopio que se llama círculo meridiano porque va barriendo las estrellas a lo largo del meridiano todo un círculo desde que salen hasta que se ponen y va midiendo la extinción es una práctica que se hace en el máster que es medir la extinción atmosférica sabiendo una estrella lo que brilla yo mido la magnitud absoluta la conozco que es lo que brilla en sí mido la aparente que es lo que yo mido y veo lo que se resta esa es la extinción bueno es más complicado pero es algo así es esta formulita que hay aquí hay dispersión Rayleigh MIE etcétera etcétera pero en definitiva esa extinción la medía este telescopio que ellos lo decían que era probablemente el mejor telescopio círculo meridiano del mundo igual que lo decían de su cerveza o sea probablemente la mejor cerveza del mundo pues también lo decían del telescopio lamentablemente esta base de datos la teníamos del 84 se cerró más o menos en el 2000 se suponía que había otro telescopio que lo iba a medir y ahora es un parámetro que estamos intentando recuperar con otras técnicas o formar instrumentos nuevos ahora en la actualidad tenemos contadores de partículas para medir la extinción pero nos ayudó mucho y yo realmente este instrumento fue muy útil porque nos dio tiempo útil durante 25 años y gracias a estos trabajos pudimos dar contra ejemplos de cuando nos decían que no teníamos noches fotométricas que el cielo estaba cubierto de polvo y nosotros con la fotometría que nos daba este telescopio decíamos señores no ustedes dicen que teníamos polvo esa noche esa noche era fotométrica era una noche despejada limpia y fantástica para objetos profundos entonces gracias a esos datos pudimos calibrar los datos de satélite y decir poner un punto de inflexión y decir ojo los datos de satélite sí pero cuando la resolución es por lo menos de un kilómetro o cinco kilómetros cuadrados con un tamaño que albergue el observatorio y que no coja por ejemplo la caldera bien estos son resultados que se midieron que no voy a entrar estos son medidas de la mediana de la extinción que se mantienen muy constantes fíjense en verano subo un poco más en este trabajo que publicamos en una revista científica en el PASP recuerdo que eliminamos una serie de puntos que eran espurios y se debían a dos volcanes uno en Filipinas y otro en México que llegó su efecto a Canarias y durante un par de años estuvimos midiendo una extinción más elevada debido a dos volcanes uno en Filipinas y otro en Pinatugo el Pinatugo y el Chichón bien decirles que también usamos bases de datos de la NASA por ejemplo como Aeronet que es una red que nos da medidas de lo que se llama espesor óptico de aerosoles esta red tiene tres estaciones una en Santa Cruz una en la Laguna y otra en el Teide en el Observatorio de Izaña ya pueden intuir a tres alturas lo bueno que es para nosotros tener medidores en tres alturas porque ya nos está diciendo un poco el polvo como se drena porque se está midiendo a la vez en tres puntos bueno las medidas nos dan lo que siempre hemos dicho que en julio a septiembre el 94% del polvo puede llegar por encima de 2,4 kilómetros solo en julio en septiembre mientras que los meses de no verano el 79 casi 80% el polvo está debajo de la capa donde están los observatorios ¿qué quiere decir esto? pues que realmente el 79-80% del año estamos libres de polvo en el observatorio y bueno esto también es el tiempo útil que es muy importante en general decir que en verano ¿qué indica este valor? esto es el tiempo que se pierde el tiempo se puede perder por problemas meteorológicos pero también por problemas técnicos generalmente lo que nos importan son los meteorológicos nosotros ya hay que tirar de la oreja a mantenimiento y al instrumento al ingeniero quien sea pero los por el tiempo son los que nos preocupan y aquí si se puede ver apenas en verano se pierde tiempo esto significa pérdida de tiempo casi el 0% y significa el 100% de tiempo útil mientras que en los meses de invierno pueden perder hasta el 40% a veces ¿qué ocurre en invierno? esta gráfica lo demuestra lo importante en invierno que son estos meses de aquí el número de horas de noche son muchas mayores de forma que aunque perdamos un 40% el número de horas al final absoluto es casi el mismo esta gráfica nos gustó mucho a nosotros porque fue decir si perdemos un 40% o un 30% en invierno pero como las noches en invierno son mucho más largas tenemos un seguro 7-8 horas de observación con lo cual bueno dentro de lo malo pues no está tan mal y luego el brillo de cielo el brillo de cielo este es el instrumento mejor para medirlo también están los SQM que son los que se van a usar en los destinos de Starlight como vamos a ver en la parte un poco ahora viene más lúdica la que viene a continuación pero les quería poner estos son instrumentos se llaman cámaras de todo cielo que son estas fotos de 360 grados que ustedes muchos en los móviles también lo tienen o se la pueden comprar esas son fotos de todo cielo y te dicen nubes extinción etcétera pasa que todavía está en proceso de calibración el software es complicado no hay ninguno todavía que nos dé el dato puro y duro pero ahí estamos y luego contaminación con todo esto que les he contado volviendo al tema de la contaminación como ven muchos casi todos todos los parámetros que les mencioné son naturales salvo la contaminación lumínica el único parámetro importantísimo antropogénico es la contaminación lumínica entonces en Canarias se puso una ley para proteger del cielo oscuro pero no fue suficiente entonces emerge hoy nace de aquí de Canarias una idea un proyecto que sería el proyecto Starlight y voy a hablar ahora de eso el brillo de cielo si es bajo esto ven que se ve un poco difuminado que hay una población aquí esto es una simulación que me hizo mi compañero Gaby si yo aumento ese resplandor pierdo muchas estrellas ese es el efecto directo inmediato fotométrico de la contaminación si vemos el Atlas Mundial presentado en el 2016 por Fabio Falchi donde se ve es como si yo midiera el brillo de cielo desde un satélite entonces yo mido cuál es la emisión de las lámparas de la tierra de los pueblos de las ciudades de la tierra hacia arriba lo que se llama el flujo hemisférico superior todo lo que se emite hacia arriba con muchas lámparas sobre todo tipo globo malapantallada es evidente que toda la zona ustedes dirán no es tanto no es tanto pero es que el 90% de la población está concentrada justo en esta zona las zonas negras oscuras son las zonas realmente oscuras son zonas que no emiten las amarillas contaminantes y cuanto más rojo lo ven aquí hasta blanco ya son las zonas ultracontaminantes como ven todo lo que es también parte de la península centro norte de Europa todo el este americano y está peor la costa oeste todo el este asiático la zona indonesia esta zona de Brasil la argentina están bastante contaminadas significa que el 80% de la población mundial no ve la vía láctea algo que ve cualquier niño nuestro en Canarias a veces se asustan un niño no ha visto una gallina no ha visto una vaca no ha visto una estrella es que no ha visto una estrella hay niños en Europa que tienen que caminar mil kilómetros o recorrer mil kilómetros para ver estrellas ¿cuántas estrellas se verían en el cielo? nuestra galaxia tiene 200, 300 mil millones de estrellas nuestro ojo nuestro ojito a simple vista por el placer de mirar al cielo tiene un tamaño de medio centímetro tiene unas capacidades ópticas que solo nos deja ver hasta lo que se llama magnitud 6 como saben el brillo de las estrellas desde el parco inicial lo medimos con magnitudes pues bien entonces esa magnitud es lo que quiere decir que podríamos ver 2.000, 3.000 estrellas a simple vista y en muchos sitios no se ven ni 50 ni 3 hagan la prueba en casa al llegar cada uno no sé en qué entorno viven si viven en un entorno más rural podrán contar muchas más pero si no no pasa de ahí entonces cuando nace el espíritu Starlight que fue un acuerdo se llaman a instituciones internacionales como UNESCO Organización Mundial de Turismo la Unión Astronómica Internacional la Unión Europea el Comité Olímpico todas estas junto con el Instituto de Astrofísica Cabildo de la Palma Reserva y Biosfera se juntan y firman una especie de decálogo o declaración que es la llamada declaración Starlight que también tiene el nombre declaración de la Palma porque se firmó en la Palma la primera nos dice que toda la sociedad el derecho a un cielo nocturno no contaminado que permita disfrutar de la contemplación de firmamento se debe considerar un derecho inalienable de la humanidad equiparable a cualquier otro derecho ambiental social o cultural atendiendo a su incidencia en el desarrollo de los pueblos y en la conservación de la biodiversidad biológica pues bien esa declaración de la Palma intenta reforzar la importancia del cielo oscuro introduciendo el valor que tiene en la ciencia en la educación en el desarrollo tecnológico en general veremos que en la naturaleza turismo y como factor de calidad de vida y difundir sus beneficios nace la Fundación Starlight en el año 2009 como órgano gestor como la oficina técnica pues el órgano gestor de esa declaración es la Fundación Starlight la Fundación por tanto Starlight en su conjunto se considera una acción emerge del IAC y es una acción asociada por UNESCO y apoyada por la Unión Astronómica Internacional y la Organización Mundial de Turismo objetivos principales son protección de los cielos nocturnos como un recurso cultural científico medioambiental de salud económico etc apostar por la innovación y el alumbrado inteligente y ahorro energético difundir la cultura de la astronomía y desarrollar un turismo nuevo un segmento nuevo que es el llamado turismo de estrella ¿por qué no difundir a través del turismo la astronomía? y encima es un desarrollo económico en aquellos lugares más deprimidos más oscuros siempre hemos asociado civilización con luz siempre cuanto más luz más energía más nos encandilamos más civilización creemos que estamos y que es así estás en Tokio en Singapur en Nueva York todo es luz mientras que los lugares más pobres más deprimidos más oscuros y estamos diciendo mira tienen la suerte de tener un cielo maravilloso y aprovechenlo para hacer actividades de alto turismo bueno cumplimos 10 años la declaración el año pasado hicimos un evento precioso en La Palma con un congreso internacional pero también con muchas actividades complementarias los beneficios inmediatos lo que les decía que entendían los alcaldes ahorro energético pero también seguridad vial por otra parte suponía una mejora medioambiental también hay trazas de contaminación de esas luminarias hacia la atmósfera pero también mejoran por suerte el lado oscuro de la luz tiene que lo que es malo para la astronomía también es malo para la biodiversidad también es malo para la salud y es malo para el medioambiente podría no darse esa lámpara podría no ser adecuada para la astronomía pero sí ser la adecuada para la biodiversidad pero es que no se da así entonces todo se ha confabulado para que todo sea beneficio entonces solo quería mencionar que la fundación lo que hace es que crea un sistema de certificación internacional que acredita para diríamos en aquellos lugares que tienen un cielo excepcional una calidad de cielo excepcional es ahí cuando la fundación toca la puerta del grupo de cielo del que formo parte y nos dicen oye y qué parámetros tendría que cumplir un sitio para decir que su calidad es buena evidentemente no vamos a medir el sodio mesoférico pero sí son unos mínimos que deben cumplir esa certificación intenta juntar ciencia y turismo por primera vez lo que hemos determinado que debe tener sobre todo escasa contaminación lumínica y luego un gran número de noches despejadas para asegurar gran número de noches de observación gran nitidez o buen sí y alta transparencia donde hay que incidir con los ayuntamientos y autoridades en la contaminación lumínica y allá por donde vamos vamos promoviendo ordenanzas leyes y decretos para reducir la contaminación surge el concepto de reserva Starlight que se firma en el centro de patrimonio mundial de UNESCO en París que es un sitio áreas naturales excepcionales para la astronomía la condición sine qua non la astronomía un ejemplo en Nova Escocia en Tobiático estuve con una en la auditoría con unas reservas indias y ellas no quieren ni siquiera que acceda a nadie no puedes acceder sino a pie o en mula o en bici pero ellas quieren que la gente vaya y se quede hipernocte y a lo mejor descubran el cielo del sitio y esto supone un beneficio y les compren la artesanía y compren los atrapasueños y compren las cosas que hacen entonces es una forma de proteger sitios muy muy oscuros reservas de biosfera por ejemplo y luego se crean los destinos turísticos de Starlight que son sitios con buena calidad de cielo no tanto como una reserva y además son sitios excepcionales sitios visitables ya ahí se hace una auditoría también turística junto con la Organización Mundial de Turismo en el 2010 en Madrid nos reunimos y establecimos los parámetros que se deben cumplir con todo esto lo más importante el acuerdo de los alcaldes que significa que todo el territorio certificado tiene que tener el acuerdo por unanimidad y en pleno de todos los alcaldes ¿para qué? porque son las autoridades las que yo tú como propietario como de una asociación un presidente de una asociación rural me viene y dice quiero certificar mi territorio y protegerlo vale yo te doy el sello pero mañana tu ayuntamiento te pone una autopista entonces necesitamos el compromiso y la adhesión a la declaración les hacemos firmar la declaración de La Palma y nunca hacer una certificación sin la firma en Sierra Morena eran 58 57 ayuntamientos los 57 firmaron en La Palma 14 municipios los 14 firmaron y a veces firman más de los que tocan ahora en Gran Canaria eran 4 7 implicados firmaron todo o por ejemplo en Galicia firmó incluso el Parlamento en Pleno y tenemos bueno a nuestra ventaja que muchos grupos como Los Verdes Eco Ecologistas entre sus normas dicen certificar reservas de Starlight para un desarrollo de turismo sostenible o sea que bueno cuando tenemos a los más radicales significa que no yo pienso que no estamos haciendo tan mal las cosas porque también me fío de ellos ¿no? alguien tiene que estar protestando que hagamos las cosas bien en general todo se junta y al final la dimensión para Starlight está la cultura la biodiversidad de la AGEA la ciencia el astroturismo todo lo intentamos ligar con el cielo no solo es hablar de astronomía y de cielo sino ligarlo a todo eso y ya me estoy pasando un poco de tiempo decir que en las certificaciones hay que hacer una zonificación por ejemplo esto es en Fuerteventura es una reserva de la biosfera la reserva de biosfera de UNESCO es reserva Starlight sigue los mismos cánones en la zonificación las zonas muy oscuras ultra protegidas son las zonas que se llaman núcleo luego la zona de amortiguamiento es la zona buffer y hay zonas excluidas que no podemos considerarlas dentro de la certificación por ejemplo Corralejo o por ejemplo Puerto del Rosario no significa que se libren de tener medidas aquí una vez fuimos todos disparados porque iban a hacer un proyecto que ponían unas lámparas que no tocaban lo que ellos hagan repercute en la reserva Starlight y si hacen las cosas mal pueden perder la certificación se revisa a los dos años y se renueva cada cuatro y según esto hasta ahora han renovado pero podrían poner luz amarilla o luz roja es decir no es perpetua y esto es un ejemplo de algunas certificaciones en España ¿por qué en España ha proliferado? primero que nace del IAC nace de aquí de España España es un país con mucha tradición en turismo y encima España aunque no se lo crean tiene muchas zonas despobladas de forma que encima España necesitaba turismo las consejerías nuevos segmentos nuevas ideas y esto de dentro del turismo rural astroturismo ecoturismo el astroturismo emerge muy bien pues todos estos sitios casualmente tan oscuros son zonas de Starlight y son sitios que han tocado la puerta nuestra de la fundación digo nuestra porque yo colaboro muy activamente y voy a ser la directora yo creo que ya ha sido elegida pero oficialmente igual dentro de unos días y por eso me considero ya como Starlight aparte de IAC pero estos sitios oscuros han tocado la puerta pidiendo esa certificación en general ya hay 22 destinos turísticos 11 reservas se han creado otras modalidades como hoteles Starlight que ya veremos algunos ejemplos aquí incluso y luego tenemos la formación una cosa novedosa es que formamos a gente como Lucas que es monitor Starlight son cursos que damos para gente guía del cielo gente que está acreditada para hacer interpretación de cielo si tú certificas un sitio es como si vas a Atenas y te vas a la a la Acrópolis y te viene un guía que es de un desastre pues tú aquello no lo entiendes pero si te lo hace vivir y aquella ruina te la engrandece y te la imaginas entonces el producto cambia muchísimo y en total hay 323 adhesiones ya a esa declaración Starlight la superficie yo hice las cuentas me sale más o menos la superficie de Irlanda y empezamos a certificar en el 2013 o sea que no está nada mal que se pretende iluminar inteligentemente con sentidos de orientación intensidad rango espectral también publicamos junto con Iguchini este artículo de cómo iluminar los sitios de UNESCO decir que también salvaguardar ventanas del universo una de las declaraciones los sitios como estos Canarias Hawaii y Chile que sean dentro de patrimonio mundial de la humanidad se está trabajando en ello todavía no está biodiversidad y estrella yo siempre pongo el ejemplo de la luciernaguita que se pone luminiscente para que el macho la vea tan bonita y aparear entonces si hay contaminación el macho no la ve no se aparea y desaparece hay gente que te dice bueno una libélula menos no una menos todas menos y eso altera todo el ecosistema entonces la biodiversidad hay muchas relaciones predator-presa mutualismo en muchas faunas silvestres especies oceánicas tortugas marinas que han vivido en una planeta de día y noche y todo lo que necesitan la noche natural y necesitan el día natural pero también la noche natural y se orientan con las estrellas las pardelas son monógamas ellas vuelven tan románticamente vuelven al sitio donde se enamoraron como aquel que dice voy a ir a aquella ciudad donde nos conocimos pues ellas hacen lo mismo solo que si se desorientan no llegan nunca y terminan muriendo bueno y también el tendido eléctrico sobre la bifauna que es un daño tremendo la arqueología la geodiversidad está muy ligada a la astronomía ahora risco caído por ejemplo en Gran Canaria que por eso hicimos el curso allí está en la lista para hacer patrimonio mundial cultural y bueno tenemos que la arqueología siempre estuvo muy unida al cielo por eso siempre en aquellos lugares con paleontología los unimos la salud como les decía somos también personas con ciclos de 24 horas y si tú estás sometido a luz durante la noche muchas de esas lo alteras por ejemplo hay hormonas como la melatonina etcétera que se ven alteradas por esto mismo bueno ya termino con con algunas fotos de sitios de Starlight hay también miradores estelares que son oasis para mirar el cielo hay paradores hay también centros de interpretación hay hoteles de Starlight como por ejemplo este el primero que está en Nueva Escocia el otro en Gredo son lugares donde al turista se le ofrecen medios para observar el cielo se le indican los senderos nocturnos si hay rutas de volcanes de con queso catas de vino con estrellas todo este tipo de cosas que a la gente le gusta mucho hay ofertas por todo el mundo en Rusia en Finlandia en Noruega de hoteles de este tipo han salido pues hoteles con millones de estrellas en muchas revistas internacionales en guías en New York Times hemos salido hace poco con Airbnb hemos hecho un trabajo salió en más de 120 medios internacionales y yo también colaboré aquí en Qatar Airways salió en agosto en la revista de Qatar bueno todo ello la formación que lo importante es tener gente preparada para interpretar el cielo los monitores son cursos de 60 horas y los guías son solo para observatorios son guías de 120 horas bien y lo último experiencias que son 365 días del año tienes astronomía y día y noche el sol también es otra estrella a valorar en España en todos estos sitios pero también hay en otras partes del mundo hay senderos por ejemplo bajo estrella hay senderos también arqueología y estrella también hay sitios que tienen sitios de mar como en las islas atlánticas en Galicia la gastronomía algo que marida muy bien menú geastronómicos que llamamos en vez de gastronómicos geastronómicos o vinos con estrellas el veganorte incluso algunos etiquetados el celeste usan estrellas existen también granjas de telescopios por ejemplo hay países nórdicos hay aficionados a la astronomía que no pueden montar su telescopio porque no tienen observación en Alemania ¿qué hace? se vienen aquí por ejemplo esto se llama estrellas y encinas encinas y estrellas están en Extremadura en Monfragüe y ellos alquilan esas cabañas te dejan tu telescopio y tú lo tienes allí y lo operas robóticamente desde Finlandia y bueno astrofotografía festivales de música todo esto son actividades como el Starmus también que forma parte de la difusión cada 20 de abril celebramos la noche mundial apagando las luces que se celebra la declaración de la palma luego hay merchandising y bueno esto no voy a entrar en la cifra ha crecido entre 200 y 400% en los últimos años y en muchos países entre el 90 y el 327% con lo cual está siendo un importante motor económico y bueno la Organización Mundial de Turismo ha elegido la fundación para liderar el paquete de turismo científico dentro de la OMT y termino con este vídeo está en inglés perdón pero se entiende ¿no? la Torre de Turismo de turismo de turismo en la conseguir el test? ¡Gracias! Y esto es todo, gracias por la atención y perdón por el retraso. Gracias por ver el video.